Dos criadores de bonsais en Japón publicaron este martes una petición bastante emotiva para tratar de llegarle al corazón a quienes les hurtaron siete de sus hijos del jardín de su residencia. En la publicación, Seiji Imura y su esposa Fuyumi entregaron instrucciones precisas para evitar que los bonsais, árboles miniatura en bandeja, robados puedan perecer en otras manos. No hay palabras para describir cómo nos sentimos. Esos árboles tienen un gran valor emocional para nosotros, escribió la pareja, que vive en la localidad de Saitama, cerca de Tokio. Pero el robo no solo los afecta por lo que estos árboles enanos significan para ambos, sino también por el coste económico que trae aparejado. De acuerdo a medios locales, el valor de los tres bonsais sustraídos del jardín de Seiji y Fuyumi es de US. Bonsai es una delicada técnica para cultivar árboles mucho más pequeños que su tamaño real. Es una práctica extendida no solo en Japón sino en gran parte de Asia. Puede vivir casi para siempre, incluso cuando nosotros ya no estemos. Lo único que le pido a la persona que lo tiene es que le dé agua, que lo riegue apropiadamente, agregó.